Buenas tardes, queridos amigos, buenas noches, buenos días, cualquiera sea a la hora que usted ve este video. Saludos cósmicos, donde quiera que se encuentren, que las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes, y que la fuerza los acompañe. Hoy es jueves 27 de agosto, está muriendo el mes de agosto, se está yendo. Otro mes que se va y sigue la tortura en Venezuela. Saludos a la gente que nos sintoniza a través del canal de YouTube Net Noticias. Saludos a mi amigo Arturo. También a la gente que nos sintoniza a través de Instagram o el otro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga, CQC TV, o todas las plataformas que por lo general reproducen este material. Muy agradecido con todos ustedes por esa diferencia conmigo. Mi Twitter, Periscope de Instagram, arroba Ángel Monagas. Ángel Monagas, todo pegado. Los que quieran colaborar con nosotros, ahí está nuestra cuenta, paypal.me, paypal.me, slash, caiga quien caiga. Cualquier ayuda es bien recibida. Bueno, hoy estamos haciendo el programa en la noche, porque hay varias cosas que es necesario comentar y reflexionar. O sea, evidentemente que la crisis en Venezuela continúa. Esto no se le ve fin, señor. O sea, a mí me da mucha risa los venezolanos que están fuera de Venezuela desde hace mínimo cuatro meses. O sea, hace cuatro meses Venezuela no estaba así. Ahorita cuatro meses está peor y me imagino que cuatro meses más estará mucho peor que ahora. Ya lo inimaginable no es imposible que ocurra. O sea, todo lo que se nos ocurra puede suceder y ha sucedido en Venezuela. En 21 años de falsa revolución, estos tipos acabaron con Venezuela. Acabaron con nuestro estándar de vida. O sea, aquí es inenarrable lo que yo les pueda contar. Ahí están las colas de gasolina inmensas y no hay gasolina. Hoy tuve yo que pagar dólares porque algunos los radicales dicen No, hay que salir a protestar. Mira, se dicen muchas cosas, pero no es primera vez que hago referencia de que el pueblo es fundamentalmente emocional y no observamos un liderazgo. Y esos temas los hemos tratado en otras oportunidades. El costo de la vida terrible, los aumentos, la ineficiencia. Bueno, chicos, acabaron con los programas cómicos. A mí realmente me duele mucho la juventud que no vivió la Venezuela que nosotros conocíamos, que había problemas, pero no como ahora. Yo recuerdo mucho cuando los convenios operativos de Caldera, que muchos decían, se está regalando el petróleo y el petróleo ahora no es nuestro, es de los gringos. Decían, cuando el petróleo era de los gringos, cuando el petróleo se lo robaban los gringos y todas esas historias que nos han contado, ¿cómo estaba Venezuela? ¿Cómo estaban las zonas petroleras, la costa oriental del lago, el estado Monagas, el sur del lago? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era la calidad de vida? Ah, pero el petróleo se lo robaban los gringos. Ahora el petróleo es nuestro y ¿qué ha pasado? Y además, es realmente nuestro, ha sido en estos 21 años realmente nuestro el petróleo. ¿Cuántas fortunas se han hecho desde PDVSA? Y tengo que reconocer, fundamentalmente de Chavita, pero también de opositores. Se han hecho muchas fortunas con PDVSA. La acabaron. De cinco refinerías no tenemos ninguna y la poquita gasolina que producimos o gas hoy, se lo llevan a Cuba. El tema de las sanciones lo he tratado varias veces. Hay que vivir en Venezuela para entender lo que uno observa. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que aquí los únicos que pasan trabajo somos los ciudadanos de a pie. Ni los diputados de Guaidó, ni Guaidó. Ni los diputados de Parra. Ni los enchufados del gobierno, ni el gobierno. Bueno, Maduro tiene su gasolina y será el último en que le falte la gasolina. De todas maneras, eso no era lo que les iba a discutir hoy, pero siempre uno habla estas cosas. Terrible. Cada vez que uno habla por teléfono con la gente. De las cosas que está viviendo uno, doloroso, ver el hambre, la necesidad. Bueno, pero fíjense. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo yo les había comentado que estaba fuera de ADE? O por lo menos el ADE de Ramos estaba Lady Gómez, la gobernadora, la bella gobernadora del Táchira. Y que incluso le estaban ofreciendo a ella y al de Mérida un puesto en la directiva de Bernabé Alacrán Gutiérrez. Entonces, lo negaron. El gobernador de Mérida me escribió, lo negó. La gobernadora del Táchira no, pero ahí están los hechos. Hoy sale el diputado William Dávila en la ADE no oficial dentro de Venezuela. Porque aquí tenemos varios ADE, o sea, hay un ADE chavista impuesto por el TSJ, igual que un PJ chavista impuesto por el TSJ, etc. Y hay un ADE verdadero. Bueno, hoy sale del ADE verdadero William Dávila y hace un anuncio muy edulcora la decisión. Y dice, queda auto excluida de la fila de Acción Democrática la gobernadora del Táchira. Eso, la auto exclusión no existe. O está expulsada o renunció. Sabemos que no renunció, en consecuencia está expulsada. Por cierto, eso no es primera vez que ocurre. Algo similar pasó en las elecciones donde ella fue electa. Ahora, más allá de las consideraciones, yo creo que ella ha hecho un trabajo político. Y yo la voy a felicitar por algo a la gobernadora del Táchira. Evidentemente que no la voy a felicitar por participar en las elecciones o por coadyuvar en ese proceso fraudulento de elección. Pero por lo menos la tipa tuvo el valor, fue coherente. Fue coherente con su postura. O sea, la tipa lo que está diciendo es, ¿qué cara le vamos a poner a la gente? Y eso le puede pasar a muchos que hoy en día se dan golpes de pecho y se desgarran las vestiduras. Cuando venga el año que viene y quieran ser candidatos, alcaldes y gobernador, ¿qué le van a decir a la gente para justificar esa postura? Ella dijo, no, yo tengo una sola posición, yo creo en las elecciones y ella va, a pesar de ser víctima del chavismo. Desde ese punto de vista, la felicito porque ella ha sido coherente. No la felicito porque de alguna manera ayudar en este proceso fraudulento lo veo muy malo. Aquí no puede haber elecciones, no hay condiciones para elecciones. Esto es una gran mentira. Aquí se sabe que ya el chavismo ganó, ya están escogiendo el presidente. Tienen un zaperoco interno gravísimo, por eso difirieron el proceso. Pero también por otra cosa, tengo la información a la hora que estoy haciendo este material a las horas de la noche de hoy. Tengo la información de que hay varios diputados de los que están acompañando a Guaidó, ojalá reflexionen y retrocedan, que están así por una minguita de participar en el proceso electoral del 6. Y utilizarán los mismos absurdos justificativos que acaba de asumir Leoceni García, que cada vez que viaja, le dan mañana a mi columna en tal cual digital y en otros medios. Cada vez que viaja a Estados Unidos, va al Departamento de Estado, pero se pone a pasear, conversa con cualquier tipo y dice, mira, me atendieron en el Departamento de Estado. Entonces, cuando declara, pone un cuadro de la bandera de los Estados Unidos detrás. Mira, así te disfraces, Leoceni, y eres mi amigo, pero tengo que decírtelo, porque la amistad es una cosa y la verdad es otra. Tengo que decírtelo, te puedes disfrazar de George Washington, pero nadie te va a creer esa postura, ni los Estados Unidos. Claro, en los Estados Unidos, con el Black Lives Matter, hay un problema gravísimo allí, racial, que volvió a resurgir. Y quizá por eso los Estados Unidos, el gobierno está muy entretenido con eso. Esas franelas que se han colocado en todos, volvieron a suspender la NBA, los derechos de los negros primeros, o la vida de los negros primero. Bueno, ese rollo, ese zaperoco que hay ahí. Pero muchos están pensando, a esta hora, hoy 27 de agosto, en participar en el proceso del 6 de diciembre. Muchos no han participado, porque están esperando el pago de un bono que les ofreció Guaidó. Amén del bono de la salud, que ofreció un bono para los diputados, que bien merecido lo tienen. Tampoco voy a decir, bien merecido lo tienen. Yo no voy a tener ningún resentimiento, bien merecido. Pero esa es la verdad verdadera. En el chavismo hay un rollo terrible. Y van a utilizar estos partiditos, lo que vimos del general Erupto, no tiene nombre. De verdad, se me cayó la cara, el perfil de seriedad que yo tenía de Claudio Fermín al apoyar una candidatura como la del general Erupto, que no tiene ningún mérito para ser diputado, igual que otros en el Zulia, o en Aragua, o en Nueva Esparta. Pero lo cierto es que la gobernadora del Táchira fue coherente y tiene que asumir las consecuencias. Está expulsada de a de. ¿Qué va a ser el gobernador de Nueva Esparta? Que es poco lo que ha hecho y es poco el liderazgo que ha asumido. Tendrá que definir, porque no es que ahora no va a participar y el año que viene se va a presentar. Porque entonces buscamos discurso para todos. ¿Qué va a ser el gobernador de Anzuate? ¿Qué va a ser el de Mérida? Que está más comprometido incluso que Lady Gómez. ¿Qué van a hacer estos diputados? Yo entiendo el chavismo. El chavismo no se está debatiendo el poder. Porque para los chavistas el problema no es el, no es la popularidad. Ellos es el poder, mantener el poder. Pero es que peor aún, ser diputado en esta Asamblea Nacional es ser absolutamente un convidado de piedra. Sin ningún valor, sin ninguna significación. Salvo para el propio gobierno. Tampoco, como dice mi amigo Carlos Alaimo, autoprorrogarse. Eso también sería un error. Yo creo que en este momento Guaidó está llamado a agarrar el toro por los cuernos y definir. Porque no queremos seguir teniendo disque dos presidentes, disque dos gobiernos. Y no vamos a estar de acuerdo en la autoprorrogación. Porque eso sería como correr la ruga para que un grupo siga haciendo negocio. Pero es que el conflicto interno dentro de la oposición es fuerte. Yo sé que, por ejemplo, Guaidó no se ha ido de voluntad popular por razones más políticas. Porque él sabe que en ese partido manda es Leopoldo López y está haciendo desastre él y su gente en las regiones. Entonces, lo que se debate en el chavismo son las cuotas de poder. La purga que inició Nicolás Maduro está empezando a cortar cabezas. Pero es la oposición que pasa. ¿Cómo es posible que a estas alturas del proceso todavía haya diputados y dirigentes que duden? Que duden y que estén pensando participar en el proceso del 6D. Esta expulsión, porque repito, es una manera muy edulcorada de este caballero William Dávila. O sea, que además él tiene un lenguaje muy retórico para hablar. Dice auto excluida. Eso no existe en el derecho. O eres expulsada o renuncia. Y como sabemos que no renunció, pues... Así que la nota de hoy es esta. Yo quiero que ustedes la vean. La nota de hoy. Vamos a ver si la tenemos o tenemos acceso allí a ella. Aquí está la nota. La pueden leer en caigaquiencaiga.net. William Dávila. Lady Gómez quedó auto excluida de ADE. En nuestro portal nosotros lo colocamos así. Expulsada de ADE, gobernadora del Cáchira, Lady Gómez. Vamos a ver qué dice William Dávila. Vamos a ver si nos da audio a esto. Necesariamente está auto excluida. Porque vos puedes estar cambiando de aquí los lados. O sea, que sea ADE, pero no sigo los lineamientos del partido. Yo estoy con ustedes, pero no sigo los lineamientos del partido. En este momento es muy difícil. Llegó el momento del llegadero, como decimos en el izquierdo. Estás aquí o estás acá. Así de simple. Entonces ya ustedes ven que realmente no es una auto exclusión, sino una expulsión de acción democrática. Bueno, esperaremos los próximos acontecimientos. A ver qué ocurre en esta situación. Pendientes que ciertamente hay un grupo de diputados de la oposición que está pensando en participar. Eso sería muy grave. Se están moviendo los estrategas políticos. Algunos dicen que el billete está sonando. No sé si será el billete, pero sé que los intereses están en pugna. Guaidó de verdad tiene una situación bien difícil. Tiene que asumir, tiene que mostrar liderazgo. Algunos dicen que ya no es ya no tiene tiempo. Bueno, yo aspiro y espero como yo estoy dentro de Venezuela, padeciendo y sufriendo en Venezuela. Yo aspiro y espero que Guaidó sí muestre liderazgo y que pueda resolver esta gravísima situación que se le ha presentado, que no es fácil. Supuestamente Capriles está atendiendo el llamado, falta por decidir el grupo radical que lidera María Corina, que también ha sido una mujer muy coherente. Porque, señores, así está Venezuela en medio de las colas de gasolina, en medio del problema del agua, en medio del problema eléctrico, en medio del problema inflacionario, los políticos aún no tienen claro el camino. Y ojalá que el Señor los ilumine para que tomen la medida que deban tomar. Recuerden, síganme por Twitter e Instagram, arroba Ángel Monagas. Y los que están en Maracaibo, en el Zulia, pues me pueden escuchar a través de Rombera Network 98.7. Mientras me dejen, estamos allí. Y también en el canal NET Noticias, si caiga quien caiga, CQC TV de YouTube, en Instagram y en otras plataformas. Que pasen una feliz noche en lo que queda de la noche. Vamos a ver qué otra noticia hay por allí. Ah, bueno, la recuperación de los chavistas. Chicos, estos chavistas sí se recuperan rápido del coronavirus. Ya Jorge Rodríguez se recuperó. De la noche a la mañana se empiezan a resolver los casos en Venezuela. Pero sin embargo, la cuarentena radical, según Maduro, se va a mantener. Estaremos pendientes, señores. Que pasen buenas noches todos y cada uno. Nos despedimos. Por ahora.